Hola, soy Jenny Reyes, creadora de Selene Heels. Es difícil viajar con mucho equipaje de tacones. Estos se rayan fácilmente y a veces quedan un poco grandes cuando se requiere ajustar. Selene Heels somos pioneros en Colombia en el diseño, producción y comercialización de forros y accesorios para tacones y botas. Forros completos que cubren totalmente todo el zapato, ideal para aquellos que se han desgastado. También tenemos otros estilos, pero con todo siempre buscamos proteger alguna parte del calzado. Ideales para mujeres amantes de la moda y los tacones, o para mujeres que desean obtener más estilos de zapatos sin necesidad de comprar otro par. Selene Heels surge la necesidad de llenar las expectativas de las mujeres de Colombia por accesorios nuevos e innovadores, fomentando el trabajo hecho en la región. Nuestros forros no ocupan mucho espacio, son fabricados en telas, muchas de ellas son reutilizadas. Puedes cubrir desde tacones muy costosos a otros no tanto, protegiéndolos y alargando su vida útil. Y lo mejor de todo es que estarías ayudando al ambiente a respirar un poco con tanto consumismo. Sabemos que en la naturaleza nada se desecha, todo forma parte de ciclos que periódicamente se regeneran. Tenemos una oportunidad de influenciar con el impacto ambiental de nuestros productos. Y la más completa oportunidad es después del momento de la compra. Dale según las oportunidades a tu calzado con Selene Heels.